Mi gente, ya hice un video, me fui de largo, voy a tratar de ser más concreto, estamos bien, quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante, es lo bueno que me deja este evento, que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas, yo no sé quién lo sacó, yo no sé cómo salió, bueno, hubo un tema sí, con gente de producción de un servidor, pero bendito Dios, todos sanos y salvos, todos bien, yo jamás he pisado Zacatecas, nomás me presenté en Zacatecas, como dicen muchas noticias, otra dicen que me rescató gente en Coahuila, que yo llegué a Coahuila, creo que hay que ser un poquito más conscientes, con dar ese tipo de noticias, obviamente mi familia vuelta loca, mis amigos, muchos fanáticos, los cuales les agradezco, insisto, en el alma, y que sepan eso, que yo jamás, jamás lucraría con algo así, no, 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 creo que saben que no lo haría, inclusive yo procuro, no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas, por eso es que he dado un costado de la prensa, y hoy de nueva cuenta me dan la razón, ¿no?, de seguir haciéndolo, para esos apoyos, pues mejor no me apoyen, lo digo, sí, un poco molesto, la verdad, porque, pues ya es, es demasiada la imprudencia, ¿no?, con la que manejan las cosas, y nada, simplemente hasta hoy encontré como que, como que ese momento para hacerlo, así de rápido, creo que no hubiera tardado tanto, abrazo enorme a su amigo Alfredo Oliva. ¿Qué fue lo que le enojó? Que se especulara tanto sobre ese tipo de cosas, pero bueno, pues, afortunadamente está bien. Sí, afortunadamente está bien, pero, a ver, dos mil quince, para el Chihuahua, le ponen seis tiros, seis balazos, dos mil veintiuno, Zapopan, Jalisco, asesinan a su hermano. Sí. A su cuñada y a su sobrino, de un año. Al papá, también tuvo un atentado, él va armado hasta los dientes, y su equipo se va armado hasta los dientes, él no va en carreteras, va por avioneto, por avión, todo el tiempo, y cuando tiene la necesidad, porque no hay aeropuerto donde lo contrataron y demás, va con un séquito de seguridad impresionante, este, y después ocurre algo con su staff, o con la gente, con el crew, de, y trasciende que era a Alfredo Oliva, y él está dormido, o sea, porque se despertó así, todo en la cama, y dice, ¿qué pasó con el doctor? O sea, yo creo que en ese momento, cuando hay una crisis, tienes que hacer el control de daños de manera inmediata, aquí estoy, y ahora, dice, en Zacatecas, yo no me paro por Zacatecas, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que tiene algún problema en Zacatecas o algo. Sí, exacto, que tiene prohibido presentarse, seguramente en algunas plazas, ¿no? Entonces, este. Que tampoco era para que se enojara, ¿no? No, yo creo que, no era para que te enojaras, sino para que resuelvas las cosas, ¿no? Ajá, y mira, tan fácil como lo aclaro y ya, pero eso decir de que estaba enojada y como que ni al caso, pero bueno. Ya mis compas y todo. Pero bueno, qué bueno que está bien.